por ahí hola cómo estáis solo por acá quiero compartir en este vídeo y ahora en un proceso de pintado de cuatro cuadros simultáneos en tela me quise detener un poco para que me conozcas también un poco mejor de como artista porque pinto de esta forma la verdad es que tengo un lenguaje muy variado de pintura este es uno de ellos como el que está acá o los que estoy haciendo ahora me encanta pintar me encanta dibujar me encanta crear cosas entonces disfruto de la pintura y bueno ahora voy a seguir pintando y ¡Gracias! 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 Gracias. Me encantan los cuadros, estos son retratos lógicamente de personas que no existen más que mi imaginación, como te comenté delante, como te comenté, me encanta imaginarlo, me encanta pintar, me encanta el proceso de la pintura más bien, lo disfruto, lo paso bacán, y va surgiendo de a poco el dibujo, no lo tengo planeado, va saliendo nomás, a medida que voy pintando, es una improvisación, disfruto mucho improvisar, y creo que tiene que ver también con el humor, el humor que tengo, que es una improvisación constante, creo que ahí está la creatividad, por lo menos para mí, siendo creativo, siendo divertido, disfrutando la vida, siendo positivo también. Como tema de mi trabajo como artista, está la diversidad de las personas de distintas formas, distintos colores, morado, verde, amarillo, colores super vivos en general. Un tema que es recurrente en mi dibujo, me di cuenta hace poco, que como que hice match, hice click, me encanta que sea así, me siento que me he encontrado como artista, he encontrado mi tema, pero tampoco siento que sea una restricción más bien, como pintar de cierta forma, hoy en día estoy pintando de esta manera, mañana puedo pintar de otra, puedo dibujar otros temas, puedo hacer básicamente lo que quiera como artista, es algo que es libre. No considero que sea un hobby, sino que porque el hobby se hace de alguna forma como en un tiempo libre, ¿no es cierto? Yo trabajo, como te he comentado, trabajo full time, me encanta mi trabajo, me encanta, yo soy diseñador, me encanta lo que hago, me encanta trabajar con personas, me encanta acercarme a los problemas, tratar de entenderlos, verlos desde una perspectiva abstracta, los problemas de los negocios de las empresas son super abstractos, porque son procesos, flujos, sistemas, en fin, información de alguna forma, que comunica algo, y que decanta, ¿no es cierto?, en una persona, o en muchas personas, y también en sus expectativas, en sus motivaciones, en sus anhelos, sus sueños como personas, como individuos, que me interesa entender como las personas, los sentimientos que pueden tener, y más allá de las motivaciones también, como te decía, creo que es algo super interesante, y todo eso me lo traigo a mi espacio más personal, y como te decía, creo que no es un hobby, sino que es algo que vivo de forma, con mucha pasión, que me motiva, que me quita el sueño, que me voy a acostar y pienso en el dibujo, en lo que puedo hacer, en la pintura que puedo lograr, en todas estas cosas que de alguna forma no existen, no quiero pintar cosas que existen, quiero pintar cosas que en el fondo sean creaciones únicas, por eso me encanta este estilo de dibujo que he logrado, porque creo que es eso, no controlo el lápiz, no hay ningún control, es una línea tras otra, que va surgiendo, y van uniéndose, y van siendo orgánicamente, llegando a una presión humana, y eso es algo que a mi me motiva mucho, como artista, como persona, como persona creativa. Y bueno, te comparto esto para que me conozca un poco mejor, y quería invitar a que si te resuena lo que te cuento, sígueme en mis redes sociales, voy a estar compartiendo estos procesos creativos constantemente, ejercicios también, cosas que te ayudan también a ti a poder sacar tu creatividad, a desbloquearte, si estás bloqueado, si te interesa la pintura, el dibujo, la música, todas las facetas de la creatividad, son temas que a mi me interesan mucho, como artista, como persona, como diseñador, como ser humano, y voy a estar hablando de esto, voy a estar hablando de la creatividad, así que si te rincas lo que te digo, además voy a estar compartiendo algunos chistes, unos y otros chistes por ahí, y la verdad es que esto ha sido un descubrimiento para mi, en el sentido de poder compartir, tener una buena recepción de lo que hago, mostrarte también como este backstage, como este detrás de escena, de lo que es ser una persona creativa, que estoy seguro que tú también lo tienes súper claro, porque si estás viendo este video, porque te interesa el tema de la creatividad, el arte, y como último mensaje, te invito a que a que tú también explores la creatividad, no le tengas miedo a lo que dirán las personas, que no te dé vergüenza, exprésalo, eso es algo que me gustaría invitarte a que te animes, a que te motives también, no tengas miedo, hay personas maravillosas fuera que te van a escuchar, van a amar lo que tú haces, están ahí afuera, están esperando que tú muestres lo que tu don, tu habilidad especial en este mundo está a la mesa, como se podría decir, creo que es maravilloso como descubrirla, aceptarla, compartirla también, porque entre todos nos vamos como motivando, y nos vamos inspirando unos a otros, para que cada día vayamos creciendo, como comunidad creativa, hasta acá llega este video, si te gustó lo que te compartí, dale me gusta, compártelo, y eso, que tengáis un buen día, estamos viendo, todo lo que te sube de hecho. ¡Gracias! 이쁘 거예요. chao x a ch